Japón y México, ¿por qué les interesa cómo estudiarse en conjunto? En el 2011 fue el sismo de Tujoku, no sé si lo recuerdan. La planta nuclear. Justo lo interesante de este evento es que fue en una zona de Japón donde no se habían registrado sismos de esa magnitud. Y en México, en la brecha de Guerrero, justo estamos en la misma situación. En esta área no se han registrado sismos. Bueno, eso no quiere decir que ya vayan a pasar. Es muy parecido. Alrededor de esa área ha habido sismos significativos. Por eso es más bien como el interés. Aparte de que México es una zona sísmicamente muy interesante, tenemos esta área. La zona de subducción tiene características que son muy especiales respecto al mundo. Y de hecho hay bastantes eventos que tienen su huella característica. Y sí, sobre todo esta situación que ellos lo vivieron. Por eso empezamos con este proyecto de Japón y México.